Este año Quito conmemora 36 años de ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. La época de Semana Santa se vuelve propicia para exhibir el cúmulo cultural y turístico que posee la capital de la República. Vamos a conocer en la siguiente nota algunas de las tradicionales actividades que justamente están programadas en la urbe para esta fecha. Si bien el tema religioso es central en Semana Santa, la ciudad de Quito da espacio a más opciones para deleite de la ciudadanía en su agenda de actividades recomendadas. La gastronomía tiene lugar en diferentes plazas y parques de la urbe, donde hasta el próximo domingo 20 de abril se desarrollarán festivales de la Fanesca. Usted y su familia pueden acudir a degustar de este plato con los 12 granos que representan a los 12 apóstoles. Este miércoles 16 de abril se cumplirá el arrastre de las caudas a las 12 horas en la Catedral Primada de Quito. Para el 17 de abril, Jueves Santo, la agenda de la ciudad señala la tradicional visita a las siete iglesias, que son verdaderos monumentos dentro del centro histórico. Hasta este Jueves Santo, también en Teatros e Iglesias del Centro Histórico, continuará desarrollándose la décimo tercera edición del Festival de Música Sacra. La entrada es gratuita. Para el viernes 18 de abril, Viernes Santo, como todos los años, se realizará la procesión de Jesús del Gran Poder. Misma que desde las 12 horas, recorrerá calles del Centro Histórico, con los diferentes personajes y penitentes que la vuelven un espectáculo durante estas fechas de reflexión. El sábado 19 de abril a las 15 horas en el Templo de San Francisco, se realizará la Ceremonia de la Soledad de María, una liturgia que dura tres horas y que consiste en rezos, cantos y plegarias dedicadas a la Virgen que ha perdido a su hijo. Y para el día final de Semana Santa, domingo 20 de abril, a las 18 horas se celebrará la solemne Misa Pontificial de la Resurrección del Señor Jesucristo, misma que será presidida por el arzobispo y se oficiará en la Catedral. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.